¡Hola Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los Electroalces POP. ¡La venganza de los Electroalces POP! El episodio 5 de Rick y Morty ya se estrenó, y la verdad es que hasta ahora es uno de los capítulos con más easter eggs y referencias de toda la temporada. Los episodios previos nos trajeron grandes sorpresas, pero sin duda este capítulo esconde muchas referencias y curiosidades, además de por fin revelarnos un viaje en el tiempo por parte de estos personajes. Por eso en este video te traemos los 23 datos, curiosidades, easter eggs y referencias del quinto episodio de la cuarta temporada de Rick y Morty. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers del quinto episodio de la cuarta temporada de Rick y Morty, así que si aún has visto el episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Y como primer dato, la escena del inicio del episodio en la que Rick se burla de Jerry cuando Jerry intenta poner las luces de Navidad, se mostró en la San Diego Comic Con del 2019, pero en esta ocasión se trataba de una escena aún sin terminar. Y a lo largo del episodio vemos una serie de referencias al actor Christopher Walken que se desarrolló en el transcurso de este episodio. Christopher Walken es un actor estadounidense conocido por innumerables papeles en películas clásicas por su voz icónica, pero esta segunda referencia está relacionada con un dispositivo de pausa, que se supone que le dio Christopher Walken a Rick, tal como sucedió en la película de Click de Adam Sandler, donde curiosamente su personaje, además de ser el que le da el control remoto a Adam Sandler, también se llama Morty. Y Rick parece ser un conocedor de las películas de terror, porque cuando Rick dice que Morty está comenzando a parecerse a un fantasma japonés de los años 90's, se refiere a películas como El Aro y La Maldición, que presentaban criaturas con aspectos bastante específicos. En el dato número 4, cuando Rick se refiere al planeta serpiente como una civilización tipo cero, hace referencia a la escala Kardashev, un método para calificar el avance de una civilización a través de la cantidad de energía que puede aprovechar. Una sociedad de nivel 1 es lo que estamos viviendo ahora, según el astrónomo Carl Sagan. Otra referencia importante que vemos es a Jeff Foxworthy, quien es un comediante que fue muy popular en los años 80's por sus bromas sobre campesinos sureños. De ahí la línea que dice Rick podría ser un cuello de civilización tipo cero, que se parece mucho al tipo de humor de este comediante. Al mismo tiempo hace referencia a la escala Kardashev que mencionamos previamente, creada por los soviéticos que denota la civilización que no ha aprovechado completamente los recursos planetarios y galácticos. Y parece que Rick es muy inteligente, pero no siempre lo recuerda todo. Vemos en un momento cuando ni Rick ni Morty pueden recordar el nombre del astronauta Buzz Aldrin. En cambio piensan que es Buzz Advil o Buzz Aspirin. Morty podemos entenderlo, pero es algo extraño para Rick no recordar el nombre completo de uno de los primeros hombres que llegaron a la luna. Y tal vez Rick y Morty deberían de ver la sombra del imperio, porque Morty tiene varias velas de R2-D2 en su escritorio. Probablemente esté tan entusiasmado con el lanzamiento de Star Wars The Rise of Skywalker así como nosotros en esta semana. En el número 8 parece que Rick se ha estado relajando con un poco de televisión por cable interdimensional nuevamente, ya que lo vemos dormido en el sofá mientras el episodio de cómo se hizo sobre el plumbus se reproduce por segunda vez en esta serie. La familia Smith juega a Downbeat en un momento, un juego de mesa ficticio que apareció por primera vez en el episodio de la tercera temporada, Rick Mansing the Stone. Y como siempre todo lo que dice Jerry carece de sentido, porque lo escuchamos decir que él es el Jesucristo de la Navidad, lo cual no tiene sentido alguno porque Jesucristo es el Jesucristo de la Navidad. Y después de ver cómo en el capítulo anterior estaba cubierto de referencias a películas, series y libros de fantasía, y antes de eso en otro capítulo le dedicaron muchos detalles al género de películas sobre asaltos como Ocean's Eleven, tal parece que el tema parodia está enfocado a películas de acción con androides, porque todas las escenas que involucran a serpientes en guerra tienen un fuerte ambiente en los ochentas, y nos recuerdan a todas estas películas de franquicias de Terminator y Robocop. Y una referencia a la continuidad de la serie la vemos en este episodio. La relación entre Jerry y Beth ha parecido bastante fuerte desde el final de la temporada pasada, y los vemos interactuar mucho más en esta, pero también en esta temporada en otro capítulo, nos enteramos del descubrimiento de Beth que su alma gemela es Ted Danson, cosa que parece que ha tenido un efecto en la forma en que lo ve su esposo, porque de acuerdo con esta escena, Beth no tiene ni siquiera el número de Jerry guardado en su teléfono. Pobre Jerry. En el número 13, el viaje en el tiempo y las paradojas también cobran importancia. De vuelta en Snake World de 1985, hay un póster en la gran pared de la versión serpiente de Volver al Futuro, que también se lanzó en este año en todo el mundo. Una referencia adecuada dado que los personajes de Rick y Morty hacen eco de los Doc y Marty McFly. De hecho, nuestros héroes titulares en realidad comenzaron su vida como Doc Smith y Marty McDonals, una serie de parodias antes de transformarla en Rick y Morty, y parece que con este póster que se ve en el fondo es un homenaje a sus propios inicios. En este episodio de Rattlestar Rick Lactica, parece que los escritores se divirtieron un poco con el viaje del tiempo, y podríamos decir que Rick por fin utilizó toda esa caja que lleva muchos episodios en su laboratorio en el estacionamiento. Aquella que dice cosas del viaje en el tiempo, por fin le dio un buen uso. Esta es la primera vez que los creadores de Rick y Morty, Dan Harmore y Justin Roland, a pesar de decir muchas veces que no lo harían, finalmente nos presentaron un episodio sobre viajes en el tiempo, y fue increíble. Rick y Morty viajan de regreso a 1865 para ver a la serpiente de Abraham Lincoln lidiar con un intento de asesinato por parte de la serpiente John Wilkes Booth. Todo esto sucedió durante una función de teatro. Y descubrimos cómo la historia se repite. ¿O no? Por el contrario, todo cambia. Porque de alguna manera, una serpiente viajera en el tiempo que impidió el asesinato de la serpiente Abraham Lincoln e hizo que las serpientes nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial Serpiente. Es bien sabido para muchos que Hitler fue un artista frustrado y fallido. Lo que no podemos entender es si la pintura del pastor alemán que cuelga en la pared en este episodio es una referencia a una pintura real de Hitler, o simplemente la versión de It's Always Sunny en el estreno de la temporada 8 de Filadelfia. Pop-Up es la solución final en el que Charlie pinta una pintura falsa de Hitler que se parece un poco al de este capítulo. Parece más probable que se trate de esta referencia a la que vemos en esta serie animada. Para el número 18 hay una broma sobre una sociedad fascista y a decir verdad es una broma en el programa que muchas realidades alternativas albergan sociedades fascistas. Algo similar sucede en el episodio de apertura de esta temporada, justo en el capítulo Edge of the Morty Rick Die Rick Repeat. Y estos monstruos con cabeza de testículo han aparecido en la serie antes, específicamente en la temporada 2, episodio 1, A Rick in Time, cuando después de detener el tiempo y que Rick fractura el tiempo, por supuesto, Slimmy Pants es la voz de Keegan McElkay, del dúo de comedia estadounidense Key y Pilly, mientras que Slim es una palabra inventada que los creadores parecen disfrutar lanzando guiones cada vez que tienen la oportunidad. Los gatos estaban flotando alrededor del cuartel general de la 4ª Dimensional Time. Los gatos flotantes se llaman los gatos de Schrödinger. En su primera aparición en la serie de Rick mencionó estos gatos. Debido a cómo Rick fracturó el tiempo, existieron en el mismo olvido que Rick, Sommer y Morty existieron brevemente durante este capítulo. En realidad explica una paradoja de la física cuántica. Es un experimento mental que muestra lo desconcertante del mundo cuántico. Aquí nos propone imaginar a un gato dentro de una caja completamente opaca y sellada. Dentro, junto al gato, hay un recipiente con un gas venenoso amenazado por un martillo conectado a un contenedor radioactivo. Existe el 50% de posibilidades de que después de un periodo de tiempo ocurra una desintegración radioactiva, lo que activaría el martillo y rompería el recipiente de veneno, dejando libre el veneno que mataría al gato. El otro 50% de posibilidades nos dice que esto no ocurriría y por lo tanto el gato sigue vivo. Pues bien, la paradoja de Schrödinger nos dice que nosotros como espectadores, por afuera no sabemos si dentro de esta caja está vivo o muerto. Por lo tanto, sin la verificación, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y Rattlestar Rig Láctica es por supuesto una referencia a Battlestar Galáctica, la serie de ciencia ficción que nos trajo la tripulación de la nave espacial galáctica que protege a una pequeña flota de civiles, que son los últimos de la humanidad, mientras viajan buscando la legendaria treceava colonia que se trata de la Tierra. Becky y Morty en este episodio hacen más referencia a la serie que solo el título, porque en la serie los humanos son perseguidos por los extraterrestres llamados Cyclones, aunque aquí Rick y Morty son perseguidos por serpientes espaciales. Pero notamos el parecido. De esta serie es de donde tenemos nuestra icónica salida del canal de So Say We All. En el penúltimo dato, cuando las serpientes están a punto de desaparecer del jardín delantero de los Smiths, las que quedan vivas forman brevemente una forma de un uroboro. Son una serpiente que se come su propia cola y que así forman un círculo con su cuerpo. El uroboro simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna del bien o el mal o el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Es una forma de representar el infinito. Corresponde a una manera un tanto irónica de concluir esta aventura de paradojas en el tiempo. Este símbolo también es usado en la alquimia, y por ello nos recuerda mucho al anime Full Metal Alchemist. No sabemos si la referencia también incluía la mención del anime, pero las recientes referencias a más cosas de animes como fue Akira ya no suena tan descabellado. Por último, en la escena postcréditos descubrimos una cosa más, como es que en el futuro Morty terminó con un ojo morado. Y bueno, estos fueron los 23 datos, curiosidades, easter eggs y referencias del quinto episodio de la cuarta temporada de Rick y Morty. De la misma manera, si te interesa conocer todas las películas de Star Wars desde el episodio 1 hasta el episodio 8 para que cualquiera que nunca haya visto la saga pueda ir tranquilamente a ver el episodio 9 de Rise of Skywalker, ese video te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que estamos seguros que te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.